Voy a pinchar la hoja Aquí, así Y así Vale, esto se cerraría Así Hay varias formas de meter Esta pieza aquí dentro Se supone que la forma que debería de ser es Así Quedaría bien cerrado Luego cerrarías esto A ver, porque este cuero está un saltado Lo tengo que pegar O poner una pieza en mejor estado Pero bueno, en general está en buen estado Está en buen estado el cuero Entonces Vamos a cerrarlo Quedaría cerrado bien Vale, entonces vamos a irnos Al otro lado, al que sería el lado del El lado del cuero Y como no tengo el botón Y es mi primera review Pues se me ha olvidado coger algo para abrirlo Así que vamos a por ello en un momento Vale, ya estamos aquí Vamos a usar un Un bolibic Lo abrimos Quitamos en este caso El lado de la piedra Y nos quedaría en el otro lado El lado del cuero Quitamos La navaja El Bueno El palo de la navaja Y vamos a ver ahora El El Sistema de De asentado Que bueno, realmente pues es muy sencillo Es exactamente igual Apretamos Giramos Y no tiene más historia Realmente Solo que bueno Creo que ahora se entiende el porqué De hacer un vídeo Porque realmente explicar un poco Todo esto por En forma de En forma de En forma de En forma fotográfica Es un poco Sería un poco largo La verdad es que esta forma sería mejor Curioso también que han pensado De que El cuero En este caso Se asienta de Arriba a abajo Siempre que lo haces Y la piedra Se afila Al revés De abajo a arriba O sea, como en principio Deberían de ser las cosas La verdad es que es un sistema Muy curioso Y que oye Además Con una solidez Se ve que es un sistema sólido Que no es nada endeble Está muy bien Está sinceramente bien Bien acabado todo Y vamos Hombre, lógicamente Si aquí hubiera un mango de madera Mejor Pero no Vale, pero Es perfectamente útil Perfectamente válido Y la verdad es que incluso Puede ser cómodo Hombre, lógicamente Es una cosa que es un pelín grande Para los tiempos que corren Pero oye Tienes un sistema completo De De afeitado Entonces Bueno Ya simplemente enseñaros Que aquí en la caja Traía Un portacuchilla En el que incluya Otra cuchilla A ver si la puedo sacar Esta es la cuchilla Que estaba usada Se ve aquí por ejemplo Una manchita Y bueno Le he puesto esta Que es la nueva Y vamos Veremos a ver Si conseguimos Que quede perfectamente afilada Y Intentar dar uso De esta maquinilla Pero bueno La verdad es que la veo Un poco más maquinilla De museo Que maquinilla De darle un uso real Porque Es un sistema Que es un poco Bueno Se puede intentar Pero la verdad es que A lo mejor Es mejor usar una gem Por ejemplo Que usar Este tipo de maquinilla Y bueno Pues vamos a guardar esto Y se da por acabo Doy por acabo La review Vamos a guardar esto Y nada Espero que os haya gustado La review Y nada Pues nos vemos En Un saludo Hasta luego